¡Hola a todos familia! Ya estamos por aquí de nuevo. Hemos estado un tiempo parados, pero retomamos los vídeos de la reforma porque esto ya va encaminado. Y es que hemos estado un tiempecito que no hemos podido subir vídeos, pero ahora sí que sí, vamos a por el final de esta reforma. ¿Y qué estamos haciendo? Pues como veis, nos hemos ya puesto con toda la tabiquería de Pladur y vamos a terminar los techos, que son muy importantes para ver un bonito final de obra. Así que vamos a por ello y con mucha energía porque tenemos muchísimas ganas de terminar. Así que, ¡manos a la obra! Como veis, tenemos bastante adelantado. Nos queda aún mucho por delante, pero esto ya va encaminado y ahora sí que sí estamos viendo avances que se ven, cosas que van dejando un poquito más la visión de hogar, de la casa acabada. Así que, como tenemos tantas ganas, vamos a pegar el último empujón para conseguir nuestra casita terminada. Os voy a enseñar los avances que han habido estos días. Tenemos aquí a Papi, que está poniendo el techo de esta habitación y mirad el baño de la habitación de matrimonio. ¿Cómo está familia? Bueno, ya están todos los azulejos puestos, la ducha que ya la teníamos y nos quedan estos últimos de aquí abajo y nos queda aquí, que desde aquí nos aprecia, hay una viga, ¿vale? Hay una viga y esto vamos a hacerlo de Pladur y luego ahí, a esa altura ya va el techo, así que todo eso no se verá. Y aquí abajo lo pondremos cuando pongamos el suelo, eso va encima del suelo. Así que, por aquí ya van cositas avanzadas. Pues este techo, Papi lo está acabando de poner y toda esta pared aquí la ha terminado ya también. Vamos avanzando, ¿no, Papi? Sí. Hemos puesto fibra en todas las paredes y en todos los techos. Y ahí vamos, ¿no? Vamos a atornillar. Vamos a atornillar este techo que ya lo tenemos. Menos mal que existen aparatejos como esta grúa para ayudarnos. La habitación de matrimonio, falta poner el techo, pero tenemos ya todo el pasillo hecho. Y la habitación de los peques. Esta es la de Ida, que ya está finiquitada. Evidentemente queda pintar y dar una o dos capas más para alisar las paredes. Evidentemente nos quedan, bueno, los cables ya están, pero evidentemente nos quedan todos los interruptores y demás. Pero esta habitación está prácticamente con todos los cables pasados, el techo ya puesto. Fenomenal. Y la habitación de NOA, que también está. Ya está todo, todos los cables que tienen que salir, por aquí, por allá. Evidentemente queda el suelo. Y aquí, que bueno, tuvimos una equivocación, teníamos aquí para los enchufes y demás de la mesita de noche. Pero no sabemos cómo medimos, que en realidad estaba como... Mirad qué desplazado estaba, o sea, en realidad tenían que ir aquí. Exceptuando esta parte de aquí, que sí que tenía que ir aquí. El resto tenía que ir ahí. Y no sabemos cómo medimos, no sabemos qué es lo que pasó, que lo hicimos mal. Así que esto es para debajo del escritorio y esto es para el lado de la mesita, porque la cama irá aquí. Como ya explicó Papi, vamos terminando habitaciones. La de NOA y la de Ider prácticamente ya están. La habitación trastero más o menos también ya. Y el pasillo. Ahora nos estamos poniendo con el cuarto de baño nuestro y nuestra habitación. Vamos a ver si esa zona la dejamos más o menos finiquitada. Así que lo que falta mucho es el comedor, que lo tenemos aún bastante atrasado. Pero bueno, queremos ir finiquitando las habitaciones como de lo de dentro y ya ir saliendo. Así que vamos a seguir trabajando. Cuando me voy a poner la ropa de trabajo, que yo tengo aquí un uniforme de trabajo, me lo voy a poner y vamos a poner. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tenemos las habitaciones ya terminadas Y estamos dando una segunda capa a todas estas juntas de pladur Esta es la unión que une esta y esta lámina de pladur Placa de pladur Y bueno, pues nada, se le pone aquí una cinta, una pasta Y después se tiene que lijar y poner varias veces Para luego ya poder pintar A las paredes también les queda una o dos capas de... De alisado, por decirlo de alguna manera Y ya estamos empezando, bueno, esta parte de aquí Mirad familia Esta parte de aquí Que es la cocina, aquí tenemos la entrada, es la cocina Ya tiene toda esta pladur Ya tiene todo esto pladur Y aquí ya tenemos las estructuras ¿Vale? Hasta aquí Nos queda este trocito de aquí Para poner la estructura de pladur Que nos quedará unir Ya más o menos lo tenemos aquí marcado Pero tenemos que poner el aire que irá a través de esta ventana Es que se nos da mucho sol Y entonces necesitamos este pequeño espacio Para poder hacerlo antes de poner el pladur Trabajaremos mejor Entonces no vamos a tocar nada Hasta que no tengamos el aire acondicionado Que ya estamos en ello Pues la de Noah y la de Eider Ya están los dos Ahí están los peques Y mirad el cuarto de baño Ya tenemos este No lo hemos tocado aún Está parado Y esta parte de aquí Ya la tenemos también terminada A falta de La segunda Capa de unión De placas de pladur Y bueno, pues ya está todo finiquitado Pero queda pues a solar Y aquí lo que he hecho ha sido fregar Y limpiar el suelo y todo Para meter herramienta En esta sala Que va a ser el trastero Y aquí tengo a papi en nuestra habitación Que también la he despejado He dejado solo unos sofás Y la ventana del otro baño Y aquí tengo a papá Que está haciendo eso, ¿no? Las rejuntes del pladur De las placas de pladur Pues darles a las que nos faltaban Que en esta habitación Nos quedaban algunos que rejuntar Y el próximo día Porque yo hoy me he encargado De vaciar De limpiar De dejarle Nos queda esta De despejarle toda esta zona Aquí De ir llenando La La habitación De los trastos Hemos habilitado Este baño Que acaba de ir Noa Para que podamos Hacer nuestras necesidades Aunque sea Y pues eso Tenemos aquí Todo esto Que nos queda Un faena Mucha faena Pero ahí vamos Ya el próximo día Yo me voy a poner A lijar A lijar todo esto Para que él pueda hacer Otra capa De lo que está haciendo Voy a traer un gorro de ducha Unas mascarillas Y a darle ¿Eh papi? Sí Porque allí te pones toda blanca ¿No? Así que Vamos a ir Yo hoy me he cargado De limpiar un poco el suelo Que está Porque vamos haciendo Vamos haciendo De juntar labrillos De juntar aquí a tu lejos De ir juntando cosicas ¿No? ¿Cómo lo ves papi? Fácil Está ya Ya está Ya está acabado Ya no venimos ¿No? Ya está Solo queda Mil horas de trabajo ¿Cómo lo ves?